En el vídeo de hoy te enseño a elaborar dos adornos navideños con motivo de oso y reno. Son ideales para el árbol, la corona o una guirnalda. Soy Carmen y te invito a que te suscribas a mi canal, Aprende con Carmen. Quédate hasta el final de este vídeo para que veas el paso a paso de esta fácil, rápida manualidad. Acompáñame. Bueno, aquí tenemos los moldes ya listos para... Para el reno, el guante, dos piezas de fieltro y una de guata. Para la cara, este es como la trompita. Los cuernitos van solitos, no necesitan relleno. La nariz también tiene dos piecitas. Las orejas no llevan relleno. Dos y dos. Y esta es la partecita del guante. Como el... Sí, como el puñito, digamos, aquí esta parte que va aquí. Pero lo primero que vamos a hacer es acerrar el guante. Lo pongo pues como un alfiler para que no se me corran las tres piezas. Y empiezo a coserlo por todo el contorno con punta de alfiler. Bueno, aprovecho el hilo rojo. Y voy a coser la naricita. Son dos piezas pequeñitas. Como yo ya tengo aquí los cachitos ya fileteados, esta orejita la voy a pegar aquí. Aquí no hay necesidad de puntada filete. O si queremos, pero le podemos hacer puntada filete y si no pasadita. Solamente es para que me queden unidas ahí y me sea más fácil pegarlas ahorita la cabeza. Voy a pegarle de una vez esta es la cabecita del reno. Voy a pegarle un poquito de silicona para que no se me mueva la guanta. Y también le voy a colocar un puntito de silicona para colocarle de una vez el lacito dorado y me quede sujeto aquí de una vez. Y si quiero le puedo poner un puntito también, es algo muy pequeñito para poder empezar a filetear. Entonces introduzco aquí las orejas con los cachitos y empiezo a coser. ¡Suscríbete al canal! Miedo donde va a ir la nariz con la tropita y le dibujo con unas puntadas la boca del reno. Le doy un poquito de rubor a los cachetitos. Para que me resalte y lo pego con silicona. Le pego los ojitos. Junto con las demás decoraciones, el moño, las manitas y pego esta carita del reno al guante. ¡Suscríbete al canal! ¡ meisten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! entonces voy a empezar cerrando todas las piezas para después empezar a decorar la carita entonces a coser las manos las orejas el gorro el guante bueno vamos en orden y vamos organizando voy a coser primero el guante que es la pieza más grande y i i i nos queda que voy a bordar la flor, perdón, la boba aquí voy a coser las manitas con portada de filete por todo alrededor de la manita aquí vamos a empezar a pegarle la trompita al oso pero entonces como es una sola pieza se la voy a pegar directamente aquí a la cara aquí lo que voy a hacer es a marcarle como la sonrisa del oso ahora sí ya paso a coserlo por todo el el contorno y le voy agregando las orejitas no le coloco aquí la otra oreja porque aquí va el gorrito entonces pues se perdería colocarle ahí la orejita porque es opcional no si quieren la pueden colocar si no la dejamos así una sola orejita y 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 Con pintura color ocre le voy a dar una sombra por todo alrededor de la carita del oso, de la trompa, la oreja y las dos manitas. Le pegué con silicona un pedacito de paño lentiglando, entonces ya lo voy a pegar. Está pegado del gordo de la cabecita y le voy a poner un pomponcito de estos. Ahora lo voy a pegar acá al guante. Bueno y ya le he pegado aquí la naricita y así nos ha quedado el precioso oso. Si este video ha sido de tu agrado, guárdalo para que lo puedas realizar y compártelo con una amiga. Nos vemos en un próximo video con más manualidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!